Por una mirada, una sonrisa, una palabra del corazón Le dije al cielo, todo lo que siento solo por ti Mi dulce amor, dame tu mano, vamos a bailar Esta noche voy contigo a cantar Te amo, te quiero, te amo, te amo mi amor Déjame darte un beso amigo Y júrame después que soy tu vida Soy muy feliz contigo, no me dejes nunca Me gusta tu, mi dulce amor Dame tu mano, vamos a bailar Esta noche voy contigo a cantar Te amo, te quiero, te amo, te amo mi amor Y no Te amo, te amo, te amo, te amo Dejame darte unomiebre